Señor Presidente Constitucional de la República, Ingeniero Martín Vizcarra. Señora Ministra de Salud, Doctora Zulema, que tanto ha contribuido estos últimos meses ayudando. Señor Alcalde, señora Prefecta, distinguidos alcaldes, consejeros, autoridades en general de la provincia de Moyoambe, de Alto Mayo, de la región de San Martín. Señor Presidente, siete años y tres meses llega el pueblo de Alto Mayo esperando esta obra. Siete años y tres meses que han significado 50 adicionales de obra. Se comenzó en 91 millones y se termina en 148 millones. Así que aquí hay un trabajo importante de contraloría de los fiscales y los jueces que tienen que hacer sus investigaciones, pero este hospital no podía seguir esperando su inauguración. Este hospital, Presidente, ya tiene algunas semanas funcionando, como ha podido verificar hoy día, ya está en servicio de la comunidad. El Alto Mayo ha batallado largamente. Quiero agradecer a los dirigentes, al FEDEIMAN, en todos sus periodos, a los alcaldes, a todas las autoridades que de una u otra forma han contribuido. Señores compañeros del sector salud, alcaldes de Alto Mayo, aquí tienen una maravillosa obra, con todas las deficiencias que ustedes han encontrado a lo largo de su culminación. Pero aquí hay una obra que va a servir para mejorar la salud recuperativa. Y nosotros, Presidente, nos comprometemos aquí a trabajar fuertemente la atención primaria. La recuperación de los pacientes de enfermedades crónicas, degenerativas, que también hay que ponerle énfasis. Se vienen otros hospitales más que le pedimos también que nos acompañen en su inauguración. El Alto Mayo en San Martín le agradece de todo corazón su visita y todo lo que está haciendo por la región. Pero ahí hay carteles del aeropuerto de Rioja que necesita su atención para que se vuelva operativo y se pueda explotar la gran riqueza turística que tiene el Alto Mayo. Ahí también hay muchas cadenas de la carretera Moyobando a Garzacuerro. La culminación que usted conoce es el tema del solitor Rodríguez de Mendoza, que de alguna manera está caminando y de Palacio San Martín de Alao. No es momento de peticiones. Usted sabe que yo le pido cita y ahí conversamos todos los problemas que tenemos y que nos facilite también las reuniones con los ministros respectivos para tratar los temas correspondientes. Así que, mil gracias. Y tiene usted aquí un enjambre de rumenias y un enjambre de orquídeas que si usted quiere lo trasladamos al Palacio de Gobierno para que sea orgullo el Palacio como regalo del Alto Mayo. Gracias, señor Presidente. Buenos días. Para la referencia necesitamos aeropuerto. Es realmente gratificante empezar la semana asistiendo a la inauguración de una obra sumamente importante. Este hospital de Moyo Bamba es una obra que grafica la prioridad de nuestro gobierno, la atención de los sectores sociales, la prioridad en salud y educación, dos sectores que son la base en desarrollo. Por eso, hoy lunes, empezando la semana, para nosotros nos llena de fuerza, nos llena de energía ver a todo el personal asistencial del hospital de Moyo Bamba cuando hemos recorrido los diferentes ambientes recibir las ganas de trabajo que tiene, el compromiso para atender como se debe la población. Y eso es contagioso. Esa voluntad de servicio que hemos visto aquí en todo el personal es el complemento a la infraestructura. Porque de qué vale tantos pisos, tanto fierro, tanto cemento si no tenemos el personal adecuado, capacitado, que tenga compromiso y voluntad de atender a las personas. Porque siempre lo hemos dicho, lo más importante de nuestro país el recurso más valioso que tiene el Perú es su gente y de eso nos sentimos orgullosos. La gente, las personas. Y ese tipo de obras es para eso, es para atender a las personas. Y por eso nos sentimos complacidos porque, viendo la estadística del último programa de vacunación que hizo a nivel nacional el Ministerio de Salud, San Martín, salió en primer lugar a nivel nacional por la cobertura. Lo que además creen que ustedes le dan importancia a la protección. Y entonces, nosotros tenemos que trabajar a ritmo que trabajan ustedes. Si ustedes me ponen en énfasis, teniendo una cobertura de casi del 100% de niños que han sido vacunados, nosotros tenemos que darle todo el respaldo. Pero no es fácil hacer una obra de tipo. Encontramos a lo largo y ancho en nuestro país, así, también en infraestructura pero abandonada. Y esto no es la excepción. Haciendo un poquito la revisión de la historia del hospital de Boyobamba, que ustedes, que son de aquí, la conocen mejor que cualquiera, este fue un proyecto que se ha aprobado, ya listo para construir, el año 2009. Diez años. Diez años se tienen que esperar para que entre en servicio. El año 2012, como bien lo ha resaltado el gobernador, se hizo el proceso y comenzó el contrato. En el año 2012, estamos en el año 2019, siete años después. Como ustedes saben, me asumió el gobierno el 23 de marzo del año pasado, 2018. E inmediatamente, en los primeros viajes, estuve aquí. Y ya encontré una obra paralizada. El año pasado ya se había resuelto el contrato con el contratista. Y dijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar, que es en un arbitraje, y cuando se defina, después de un largo proceso, veremos qué se hace. No. Dije, necesitamos terminar. Y así asumimos con el gobierno regional el año pasado. Hace el corte. Determina qué te falta. Porque el hospital no está culminado. Y vamos a hacerte el presupuesto. El gobierno regional hizo su análisis y dijo, me faltan 27 millones de soles para terminarlo y dejarlo como está. Inmediatamente hicimos la transferencia. Y ahora podemos, después de un año, ver el hospital concluido y puesto a servicio de toda la población. El señor presidente constitucional de la República, el doctor Ingeniero Martín Vizcarra Correjo, en este momento, saluda a los juradores de la provincia de Rioja. Solicitamos su apoyo para poner operativo el aeropuerto de Rioja. Allí está nuestro presidente, se ha acercado a los juradores de Rioja, para prometerles que este gobierno, acosumando, hará realidad este apoyo para el pueblo de Rioja, que hace años espera la operatividad del aeropuerto aquí en el Alto Mayo. Señoras y señores, nuestro presidente de la República, estrechando las manos de los pobladores de Rioja, de los pobladores de la región San Martín, Resende, Rioja, Cuyobamba, Lamas, San Martín, Picota, El Dorado, Bellavista, Guayala, Mariscal Cáceres, Tocache, el pueblo sanmartinense, está con nuestro presidente de la República, apoyando, apoyando las reformas que está planteando al Congreso de la República. Se espera, que estas propuestas de nuestro presidente de la República, se hagan realidad para seguir orientando el progreso y el desarrollo de nuestro país. Ahí tenemos a nuestro presidente, gentilmente estrechando las manos de los pobladores de la región San Martín, que se han dado cita aquí en el Hospital de Villabamba, con motivo de esta inauguración y entrega.